El Colegio Notarial del País Vasco El Colegio Notarial del País Vasco ha realizado cuatro aportaciones, cuatro pinceladas que conectan directamente la labor del notariado con la historia del notariado dentro del País Vasco, con su pasado, con su presente y con su futuro. Dentro de estas cuatro pinceladas yo creo que hay que subrayar primero la propia organización institucional del Colegio Notarial del País Vasco, largamente esperada, sentida y hoy en día ya una realidad. En segundo lugar, la labor que el notariado ha hecho a lo largo de la historia, empezando con los escribanos forales, aquellos que efectivamente tenían que tener unas circunstancias concretas para poder serlo y terminando con quienes hoy en día somos notarios dentro del propio País Vasco. En tercer lugar, nuestra participación, nuestra participación indudable. Nosotros somos el centro precisamente de la aplicación y de la conformación de ese derecho civil vasco que hoy regula las relaciones jurídicas entre los ciudadanos de esta comunidad autónoma del País Vasco, que hoy es la norma que regula sus sucesiones, sus testamentos, su régimen económico matrimonial y otras muchas facetas de la vida jurídica que afectan al día a día de todos los ciudadanos del País Vasco. Y por último, yo diría que como nota curiosa, histórica y de gran importancia en cuanto a la actuación notarial, está precisamente el poner de relieve la participación, el acta notarial del bombardeo de Bernica. Si no en directo, si no un acta de presencia, sí a través de un acta de testigos. Acta de testigos que fue autorizada por Celestino Arenal, entonces decano del ilustre Colegio Notarial de Euskadi, creado por el gobierno vasco del 36, y que conforma, yo creo, junto con la intervención de los tres testigos y de la intérprete, conforma, y del requerente, Geofrey Henry Cecil Wink, conforma una realidad que nos pone una vez más de relieve la importancia del notariado a la hora de autentificar, a la hora de crear un entorno auténtico para los hechos que ocurren en la realidad y que luego tienen efectos jurídicos. Gracias.